A pocas horas de que Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente de la República, inició la figura del Coordinador Estatal de Programas de Desarrollo del Gobierno Federal, mal nombrado, superdelegado, que en el estado de Aguascalientes será ocupado por Aldo Ruiz Sánchez, quien ya se reunió con el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, quien señaló que esta primera reunión oficial fue más de cortesía que de trabajo. En próximos días habrá una sesión de la CONAGO, en la que será partícipe Andrés Manuel López Obrador. En esta reunión, dijo el gobernador, espera se explique las directrices de trabajo de manera formal, para así poder hacer una agenda de trabajo en conjunto entre el gobierno estatal y el federal, por medio de Aldo Ruiz, esto en proyectos de desarrollo social y económicos de Aguascalientes. La figura institucional que tiene Aldo, la voluntad de trabajar en coordinación con él, en las facultades que le vaya brindando la ley el señor presidente, y resolver el tema del grupo el próximo miércoles. Entonces, después de la reunión del presidente el martes, el miércoles, podemos estar instalando el grupo de coordinación de seguridad. ¿No están a fondo hoy? No, no, absolutamente. Con información de Adrián Martínez, César Guzmán.